El maratón es el maratón. Pero el acuerdo era promover la actividad física en el mundo. ¿Y por qué firmamos este acuerdo? Porque tenemos tres puntos o tres cosas en común, sobre todo, que nos interesaba comunicar a todo el mundo. ¿Cuáles son estas tres cosas que hemos ido repitiendo en las ciudades que hemos estado? Todo es posible con un compromiso. Para nosotros es un mensaje clave para todo el mundo, no solo de actividad física. Todo el mundo puede conseguir lo que quiera si se compromete con ello. Él, evidentemente, con este Guinness se gana el reconocimiento de todo el mundo. Nosotros ganamos el poder influir, el poder involucrar a todos nuestros pacientes en la actividad física. Y, por qué no, al público en general. Gracias, Estefan, por compartir con nosotros este récord. Algo que ya ha dicho Joan Fondevila y es el trabajo en equipo. Está incluso puesto en la campaña. El equipo multidisciplinar es, según todas las investigaciones científicas, indispensable, tanto en la bajada como en el mantenimiento de peso. Es decir, aquello que ha llevado Estefan durante todo este reto y que PRONOCAL también lo tiene, serían los médicos, es decir, el ámbito médico para una bajada de peso con ciencia y con rigor. Dietistas, que lo que hacen es aconsejarle las tomas, las comidas y qué tipo de comidas antes, durante y después. La actividad física, qué actividad física en este caso. La de él está clara. En el caso de PRONOCAL yo soy el encargado de determinar qué tipo de actividad física es la más adecuada para cada paciente. Y luego el apoyo psicológico, la COACH. Hay mucha gente que no puede, que le cuesta mucho, que psicológicamente lo ve muy lejano. Y por eso también el reto de Estefan nos interesaba muchísimo, que era un reto tan difícil de conseguir que al final lo ha conseguido. Lo que queremos es dar ejemplo de que todo aquello que uno pretende en la vida se puede conseguir con esfuerzo y con este equipo multidisciplinar. El primer punto es que es muy importante para todos que se hagan su objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Puedo ser 5K o 10K? ¿O un maratón? En mi punto es 365 maratones. Eso hace mucha diferencia. Si yo digo que quizás 10, quizás 20, quizás 100 maratones, ¿cuál es lo que puedo hacer? No funciona. Entonces, eso es un gran diferencia. Si te dirige que si te dice que en el Pronacal se pierdan 30 kilos, este es tu objetivo. Quiero hacer esto. Es una misma metodación. Así que para mí me hacía el mismo sistema, el mismo método. Después de 80 días, se veía que había estado en un caminillo en un bico. No había hecho esto antes. No puedo decir que mis armes estaban muy cansados en los primeros días. pero esa es la única manera para correr un maratón así que es una de las razones que tengo que hacer 36 días más pero después de recuperar, gracias a mi doctor, estoy empezando de nuevo así que la hora regresó a 0 y me empezó de nuevo así que es la razón por lo que normalmente hay 41 días de correr yo estaba muy esperando a mi primera ronda internacional en Barcelona gracias a Prodical y también la ciudad de maratón desde el 6 de marzo, el 5 de marzo, el 6 de marzo, el año pasado pero el día después del maratón, la ciudad de maratón, lo que se puede ver en el cuadro, es snowing, en 20 años no estaba en Barcelona y especialmente a España para el buen weather gracias a España por esta ronda yo puedo decir que fue un día muy difícil, normalmente no era posible para correr luego de ir a todo el país, veis Lissabon realmente, no puedo decir, es demasiado caliente para mí, fue muy caliente pero sí, es una de las razones que me gusta el sol más que el caldo, y también con mis amigos no fue con Prodical, pero también en España, vamos a extramaduras y estamos ahí en 40 grados, no en una semana, creo que 3 o 4 días pero es una de las razones que me gusta la España y si estoy en España, está funcionando para mí así que fue también el lugar donde Prodical me preguntó Miquel, por favor, para nosotros en Lissabon pero voy a decirlo después, porque todos están esperando pero estoy feliz de estar aquí y estoy muy orgulloso, como Stéphane, para certificar que él sucedió su última desafío para correr un maratón a día y esto todo el año congratulations y, por lo que sea, estoy muy seguro que este registro será publicado en el Guinness Book of Records por lo que sea, voy a darles el certificado y por lo que sea, voy a darles el certificado que si soy oficial y, en la meantime, un poco más grande tal vez para todos los que están alrededor voy a darles este aplausos congratulations gracias gracias you just had to be signed but ¡Gracias!